La Federación Latinoamericana de Asociaciones para el Estudio del Dolor estimó que 9 de cada 10 personas en México sufren dolor crónico, padecimiento que no es detectado en las visitas médicas de primer contacto. El organismo señaló que en América Latina más de 190 millones de personas viven con este padecimiento. El presidente de la FEDELAT, Joao Batista García, señaló en un comunicado que la prevalencia del dolor crónico en América Latina es considerado un problema de salud pública. En el 39º Congreso Internacional de Dolor y Cuidados Paliativos, realizado en la Ciudad de México, el especialista señaló que en dicha región y el Caribe existe una gran necesidad de formación en el manejo de dolor crónico para que su abordaje pueda ser multidisciplinario e integral. Agregó que son necesarias políticas públicas que faciliten el acceso a los medicamentos adecuados, a fin de mejorar la atención de los más de 190 millones de latinoamericanos que viven con esta condición. A su vez, la presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, Sandra Gaspar Carrillo, hizo ver la necesidad de crear programas para el manejo del dolor y el acceso a tratamientos que involucran a médicos, pacientes y autoridades que diseñan políticas públicas para el manejo de esos padecimientos. Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor y Cuidados Paliativos,